Música Música ¡Ay, Cristian! ¡Muchas, Cristian! ¡Muchas, Cristian! ¡Ay, marido de la chota! Yo me ponía bien tocado Voy de la chima, me da ahí Para robar todo el barato Me traigo del aguacío Un pecho que hay que seguir Para que algo en comer es que Siempre por asustir Música ¡Muchas, papá, 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 papá! Música Eso, naén ¡Ay, Mario! Música ¡Ay, Mario! Espero�енным Pa' todos los baratos Esto es muy adoroso Pa' todos los baratos Esto es muy adoroso A todos los queremos De ese gran muestro, todo lo que yo, de ese gran muestro Cuánto lo he ganado, así lo he quisido, cuánto lo he ganado, así lo he quisido Porque toca mucho, pues soy muy bonito, porque toca mucho, pues soy muy bonito Oye, Kelly, no digues, no digues, no digues, antes de perder Cuántalo, Kelly Ay, Hennessy, Díaz Javier ¡Vale, San Luis! ¡Qué rico! ¡Westafalegende! JavierGómez.com ¡Apa Luis! ¡Muy cumpleaños! España mamá, por tu seriedad, siempre es tu trabajo Por tu seriedad, siempre es tu trabajo Al ciego del agua, hay que respetarlo 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 Dile, merengue pa' bailar, pa' bailar, pa' bailar Sube, sube Sube, sube la mano, sube, sube la mano, sube, sube la mano, sube, sube la mano, sube Y dale ese ánimo arriba, dale pa' allá, castigo, dale pa' allá, hasta que riera ajo Juntos, chupos, 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 chupos La gallinita, la gallinita Y que más Otra vez Otra vez Pero que merengazo Otra vez